Hola que tal es un gusto poder saludarte Eliana y a todos nuestros amigos Buen provecho se esta comiendo mitad de semana y como lo comentamos en la mañana La telenovela de la selección mexicana no tiene para cuando terminar Ahora resulta que 13 de los jugadores que fueron sancionados mandaron una carta Se le adelantaron y no a Santa Claus precisamente sino a Néstor de la Torre Rafa Márquez defensa central de los Red Bull encabezó una rebelión de 13 jugadores de la selección mexicana de fútbol Que exigieron en una carta no ser convocados hasta que cambie la conducta de los directivos En la misma divulgada hoy por la prensa mexicana los futbolistas aseguran que desde la llegada de Néstor de la Torre Al cargo de director de selecciones nacionales han recibido un trato osco y prepotente Y manifiestan contra el afán del protagonismo del dirigente La carta lamenta el trato que se le dio a la selección por participar en una fiesta el 8 de septiembre Después del partido contra Colombia Fue firmada por Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Francisco Rodríguez, Carlos Alcido, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Andrés Guardado, Gerardo Torrado, Pablo Dinamita Barrera, Carlos Vela, Javier El Chicharito Hernández, Enrique Esqueda y Giovanni Dos Santos La carta en alguno de los párrafos acentúa Es imposible que el ingeniero Néstor de la Torre no se diera cuenta del evento Al cual se hizo mención Ya que bueno, él estaba invitado Y fue después de romper concentración El documento que se pregunta dónde estaba esa noche el jefe De las elecciones nacionales Mencionan que si él hubiera estado, bueno, pues no hubiera pasado esto ¿Qué va a pasar? Pues es lo que no sabemos Como le mencionábamos, es una novela que no tiene para cuándo terminar Ya todo mundo opinó Seleccionados, exseleccionados Y ahora uno de los que mueve los hilos de la Federación Mexicana Lo quieran decir o no El señor Jorge Vergara habló y habló fuerte La Torre está en su responsabilidad y solidaridad Creo que ya estuvo Es lo correcto porque ya estuvo bueno de indisciplinas Recordemos que no es esta vez nada más Recordemos en la Copa América lo que pasó con Gautemo Blanco Con algunos otros más Y se permitió, se relajó la disciplina Y vean lo que está sucediendo Ya es momento que se ponga un alto Que los seleccionados entiendan que es un honor Y debe ser un honor representar a México Y ponerse esa camiseta Y jugar como nunca juegan En cualquier cancha con la camiseta nacional Y respetar por supuesto la selección Y respetar su imagen Creo que si todo lo que está saliendo en la prensa Es porque ellos lo motivaron Si no hubiera existido Pues la prensa no hubiera podido sacar nada Y creo que es en algunos casos Muy vergonzoso lo que hicieron Cometieron reglamento, no reglamento Hay que ser capaces de decidir Qué hacer en tu vida Los casados por lo que hicieron Y los solteros por lo que hicieron Y es bueno y es momento De que ya se pongan hasta aquí En esa falta de disciplina de la selección Primero opino que qué triste Que mande decir que son 13 seleccionados Y ninguno tenga la capacidad Y el valor de firmarla Eso es en primer lugar Tengo entendido que ni siquiera está firmada por él Solamente se sabe porque viene de su correo Sí Pero no es correcto que Si estás exigiendo algo Por lo menos ten el valor de firmar Y dos Obviamente que estoy en total desacuerdo En pensar Y remotamente Que van a chantajearnos A cambio de ser parte del mayor privilegio Que cualquier ciudadano puede tener en este país Yo a que quisiera dar un brazo Y una pierna por jugar En una selección nacional Entonces Definitivamente Es algo que no va a proceder Porque no puede Permitirse que A raíz de cambios De cambios sustanciales Dentro de la disciplina de la selección Estén inconformes Porque no solamente fue la fiesta Monterrey Cos que suena en el mundial Hay otras situaciones de indisciplina Que obviamente los tiene molestos Bueno pues ahí las declaraciones Del dueño de las chivas rayadas Lo que él alega Es que bueno Nadie ha comprobado Que realmente la carta Viene la firmada Es bastante difícil Ya que llegó vía mail Así que bueno Vamos a ver Que sale a decir Rafa Márquez En su decencia No sabemos que va a pasar Si no aceptan Si no aceptan La convocatoria De selecciones nacionales Pues también van a ser criticados Recordemos que bueno En las fechas FIFA es obligación Del club No tanto el jugador El jugador puede rechazar o no La convocatoria El club es el que Por ley O por derecho Tiene que cederlo A la federación Que lo está convocando Vamos a ver Que va a pasar Esto todavía no acaba Y aún viene lo mejor Usted espérese Porque solo en México Solo en México pasa esto Y ayer hubo fecha Con CACAF De la Liga de Campeones De Conca Champions Cruz Azul ganó Al Árabe Unido Y bueno vamos a ver Las imágenes del partido Porque pasó 2 por 0 Sobre este mediano equipo De Panamá Aunque el partido Se esperaba Que el Cruz Azul Golear a este equipo Panameño Ya que en la primera Vuelta del torneo La máquina goleó Al Árabe Unido Como visitante Aunque en esta ocasión Los jugadores Del conjunto capitalino Parecían estar cuidándose Para el duelo Del próximo domingo Contra las Águilas De la América El encuentro No llevó Ni un minuto De juego Cuando el delantero Argentino Emanuel Tito Villa Adelantó a los de la Noria Cuando en una gran jugada Biancucci Y el Tito Mandó a las redes El esférico Ya con un gol a favor Los dirigidos por Enrique Lojitos Mesa Se dedicaron a pasear El balón por la cancha Además de cuidarse De las duras entradas De los centroamericanos Ya en la segunda parte Del encuentro Cruz Azul puso rápidamente El 2 por 0 Por conducto De Adrián Cortés Quien marcó Desde el punto penal Engañando al portero Panameño Pues un partido Bastante aburrido No sabemos realmente Pues que caso Tienen estos torneos Como se los hemos mencionado En algunas veces Ya se está jugando Vamos a ver que sucede Con Cruz Azul Lo que si es que La entrada fue bastante floja Eso habla de que A la gente no le interesa O está reservando Y haciendo su guardadito Para la próxima semana Asistir al clásico Joven del fútbol mexicano Yo lo espero mañana Jueves en punto De las 8 de la mañana Con mi compañero Erick Méndez Elían amigos Los deportes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.